Y seis equipos del Ministerio de Salud verificaron el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en restaurantes y bares ubicados en los centros comerciales de Antiguo Cuscatlán. Las autoridades reiteraron el llamado a la población, especialmente a los jóvenes, a cumplir las medidas de bioseguridad y no bajar la guardia para evitar poner en riesgo a los sectores poblacionales más vulnerables ante esta enfermedad. Hemos verificado seis establecimientos. Por supuesto, nos faltan otros establecimientos para asegurarnos con los compañeros de salud que el propietario y los empleados estén cumpliendo sus normas de bioseguridad, es decir, el uso de mascarilla, que las mesas estén en una distancia de dos metros, que los baños sanitarios tengan su dispensador de jabón, que esté funcionando su lavamanos y entre otras cosas. Igual estamos verificando que los empleados que estén en cocina también estén utilizando su mascarilla, estén utilizando sus guantes y otras medidas de seguridad.